Una de las noticias del fin de semana a nivel mundial es que la red social Twitter, la red social del pajarito, anunció que va a empezar a limitar la cantidad de tweets que te permite ver por día, por la razón de que están gastando plata en mantener los servidores funcionando. Lo anunciaron así de la noche a la mañana, así como habían anunciado antes que dejaban de mantenerles verificada la cuenta a los personalidades o personajes públicos que acreditaran ser quienes dicen que son, porque así se toman las decisiones desde que Twitter lo compró Elon Musk. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es un hombre que lo que decidió hacer con Twitter es administrarlo como su chiche. Y claro, Elon Musk primero avisó que le sacaba la tilde azul a los que estaban verificados. Después anunció que le iba a vender esa tilde azul de verificado a cualquiera que quisiera comprársela, aunque no acreditara ser quien dice que es. Y ahora viene con este cambio de reglas para usuarios que en algunos casos tienen más de 10 años, como yo, que la verdad, abrir mi cuenta de Twitter hace, creo que en 2010 o por ahí. Bueno, ¿por qué es una noticia? Lo destacaba Irina Sternig al comentarlo esta mañana en la TV Pública. Yo, ustedes saben que la sigo mucho a Irina como especialista en tecnología. Y ella decía que esto es el principio del fin de las redes sociales gratuitas. Y claro, lo que alarmó a muchos usuarios es eso. Que puede ser que Twitter ahora te diga, si no me pagás, te permito solamente ver, creo que son 400 tweets por día, en vez de 4.000 que permiten en caso de que uno tenga la cuenta verificada. Pero, claro, lo que puede llegar a pasar es que esto ocurra con otras redes sociales también. Natalia Suazo, especialista en Internet, tecnóloga, colega especializada, también muy interesante de seguir, nos enseñó que cuando el producto es gratis, en realidad el producto sos vos. O sea que las redes sociales vienen siendo gratuitas, pero vienen siendo gratuitas en la medida en que no le cobran al usuario. Sí, con los datos que te extraen a vos, le cobran a las grandes empresas que quieren publicitar en esa red social y llegarte a vos de una u otra manera. Y vos podrás decir, bueno, cuando las cobren no las uso más. Pero no es solamente eso, no es tan sencillo como eso. Twitter no es cualquier red social, es la más política. Ahí floreció, por ejemplo, la primavera árabe. No estoy diciendo que a mí me parezca bien esto, estoy diciendo cómo fue. Ahí floreció también Donald Trump como figura política. Ahí se pronuncian casi todos los políticos del mundo. En nuestro país especialmente ahí se conocieron cosas como, no sé, la novedad de la fórmula Cristina Alberto en 2019 o la novedad de la fórmula Massa Rossi hace dos viernes. Bueno, ahí habla buena parte de los medios de comunicación, de los periodistas. Es como una especie de agora virtual. Como era en la época en que no existían las telecomunicaciones, la plaza. La plaza pública, el lugar donde se hablaba de los asuntos públicos. Bueno, lo curioso de esta era es que esos espacios donde se debaten los asuntos públicos están privatizados, pero no privatizados en manos de los medios de comunicación tradicionales que era lo que ya nos había acostumbrado el siglo XX. Ahora están privatizadas en manos de los tipos más ricos del mundo. Los magnates de las plataformas son a su vez los que desplazaron a los Rockefeller o a los inversores, no sé, a los Warren Buffett en la lista Forbes de los máximos millonarios. Y cuando vos ves las empresas que más valen, que más guita valen, también ves que se revalorizaron a un punto tal las plataformas que ya valen más que un banco o valen más que una, no sé, una fábrica de autos o de computadoras o de bienes de consumo masivo. Bueno, lo que cobra Twitter, al que no quiera tener este límite de tweets para leer por mes o por día, lo que cobra acá en Argentina son 112 dólares al año. O sea, unas 50 lucas al blue, un poco más que 4 lucas por mes. ¿Vos pagarías 4 lucas por mes para ver tweets? Seguro que no. Pero hay un montón de gente que lo está empezando a pagar porque o se promociona en las redes sociales, en sus actividades, o apela a eso como herramienta de persuasión, herramienta política. Los políticos, no cabe duda, van a pagar para tener acceso a más tweets. Así como ya pagan hoy para que sus tweets les lleguen a más gente. Pero esta es una alteración de la forma en la que se practica la democracia que no decide la democracia. La decide un magnate que de repente dijo, me cansé de perder guita. Además lo que dice Elon Musk es que se cansó porque está perdiendo más guita por la inteligencia artificial que se nutre, entre otras cosas, de los tweets. Y decidió así, de la noche a la mañana, empezar a cobrarlo. Bueno, la realidad es que las plataformas han remoldeado todas nuestras vidas. Cada plataforma, si te la pones a pensar, cambió tu forma de llevar adelante las experiencias de todo tipo. Fíjate, Uber, por ejemplo, de la que se dice no tiene autos como un elemento distintivo, cambió la forma de viajar. Acá en la Argentina es muy concreto, por ejemplo, lo que hizo en el área metropolitana de Buenos Aires es muy concreto Uber. Uber arrancó cobrando más barato que los taxis. Terminaron dos tercios de los taxis que andaban en la ciudad de Buenos Aires dejando de circular. Y ahora que hay muchos menos taxis, Uber vuelve a cobrar mucho más caro. Y claro, ya tiene el mercado cautivo porque ya eliminó la competencia que representaban los taxis. Pero los taxis tenían una regulación que decidía en la legislatura o en un lugar del gobierno de la ciudad cuánto valía la ficha. En cambio, Uber no está regulado. Entonces, cuando querés usarlo de noche, te cobra el doble o el triple de la tarifa porque hay mucha demanda. Ganó la plataforma un mercado entrando de modo predatorio. ¿Cómo se dice que entran los dealers a los consumidores de droga? El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Bueno, lo mismo se podría decir con las plataformas de distribución. Porque Uber no tiene flota de taxis, Cabify tampoco, Didi tampoco. Pero Mercado Libre no produce ni fabrica los productos que vende. Amazon tampoco, Alibaba tampoco. Y sin embargo, cambiaron nuestra forma de consumir. Uno ve que en Estados Unidos hay shoppings que directamente son ruinas. ¿Por qué? Porque la gente ya no va más. Directamente compra por Amazon y llega a su casa. La lógica de las empresas cambió. Tienen locales como showrooms y después esperan a ver si les compran por internet sus clientes en vez de comprarles en el local. Ahora, ¿las empresas van a tener la misma cantidad de locales si lo van a usar solamente como probador y después se la van a comprar por internet? Lo más probable es que no. ¿Y esos empleados que dejan de trabajar en esos locales van a trabajar todos en el reparto o algunos se van a quedar afuera? Bueno, lo mismo se podría decir en materia de entretenimiento de información. YouTube y TikTok reproducen millones de videos por día y no generan ningún contenido. Google indexa millones y millones de páginas y todo el tiempo decimos googlearlo, lo googleo, esperá que googleo y a ver si aparece en Google. Y no crea ninguna de esas páginas. Lo que sí hace Google es traficar los datos de nuestra navegación con las empresas a las cuales después le vende publicidad para que te aparezca en el mail, que tampoco es gratuito, porque te la cobran justamente dándote esas publicidades. Bueno, las plataformas están metidas en nuestra vida a un nivel ya muy profundo. El otro día la escuchaba Narda Lépez que decía que ella no pide por la plataforma pedidos ya. ¿Por qué? Porque no le gusta que se precarice a los empleados, que en este caso las plataformas no reconocen como empleados, sino como colaboradores. Les dicen que pueden vivir libremente y trabajar lo que quieran, que total lo que laburen se lo van a pagar. Bueno, se descubrió después que detrás de esa supuesta libertad había un algoritmo que penaliza al tipo que se toma un descanso o a la mina que no puede pedalear al ritmo que tiene que pedalear según quiere el cliente. Y eso es una crueldad. Para mí tiene razón Narda en tener ese reparo. Ahora, lo escuchaba Rodo Reitz también el otro día, acá en el programa de Reiz 7 Cases, que decía yo tampoco las uso, no tanto por lo de la precarización, porque en definitiva los restaurantes también antes negreaban a un chico de delivery sin la plataforma en el medio, sino por cómo moldea mi forma de pedir. Decía una cosa muy interesante Rodo, que es que uno en pedidos ya escrolea y escrolea entre las opciones que te da. Por ahí tenés un local re lindo cerca de tu casa que vende comida y no le das bola porque no sale en pedidos ya, no lo geolocaliza. Y pedidos ya lo vas a geolocalizar solamente en la medida en que le garpe en un momento. ¿Por qué? Y bueno, porque el primero te lo regalan y el segundo te lo venden. Ahora, la vida a la que nos metieron las plataformas es una vida así de restringida, una vida en la cual elegís entre menos opciones. No tenés ya la opción del taxi porque lo fundieron a todos los taxis, entonces tenés que tomar el Uber y lo tenés que pagar caro. No tenés la opción de los negocios que hay alrededor de tu casa porque pedidos ya te tira esos que te tiene que tirar. Y lo mismo en Mercado Libre, donde también se puede pagar para aparecer mejor. Y eso explica en parte cómo los algoritmos, cómo la concentración económica y cómo la lógica enfermante de las redes sociales van de la mano. Porque también se está convertiendo, se está uberizando de algún modo el mercado afectivo con Tinder. Está escroleando mucha gente a ver con quién se va a juntar a salir esa noche o con quién va a tener sexo. Y eso que uno podría decir, bueno, es una forma de hacer más fluida una actividad que, si no, es trabada. Hay que salir, invitar una copa a alguien, hacer ojitos. Hay gente a la que, por ejemplo, les ve dado el levante y con Tinder lo hace o con Bumble o con lo que sea. Bueno, lo que yo digo no es ni que esté bien ni que esté mal. Digo que en 10 o 15 años nos reformatearon la vida un grupo de magnates que se está haciendo dueño de todo y que encima cada vez son más idolatrados, más admirados. Galperín, por ejemplo, el dueño del Mercado Libre, Marcos Galperín, no solamente es el dueño de la empresa más valiosa de la Argentina. Habría que ver si se la puede seguir considerando Argentina porque cotiza en Nueva York, tiene más inversiones en México y en Brasil que acá. Ah, pero bueno, es una empresa de origen argentina. No solamente es el dueño de la más valiosa, él mismo es el empresario con mejor imagen del país. Hay muchos chicos jóvenes que en la vida van a tener las oportunidades que tuvo Galperín por nacer en una familia de millonarios que lo idolatran y que consideran que le hizo un gran bien al país y un gran bien a la humanidad. Bueno, la realidad es que las plataformas se nos metieron debajo de la piel y que ahora ese grupo de magnates está pensando en hacer efectivo el cheque, en realizar la ganancia, como dicen los contadores. Y como señala Julián Sicari en un libro sobre Mercado Libre, muy interesante que se titula República Mercado Libre, donde escribe Irina Sternig, entre otros, y sobre el cual ya creo que les hablé alguna vez, es preciso recordar que las grandes empresas del capitalismo de plataformas no prosperan solamente por una idea genial, por más genial que pueda ser. Prosperan gracias a un esquema de extractivismo de datos, de evasión de impuestos, de concentración de mercados, de aplicación de algoritmos interesados, de desterritorialización del capital y de precarización laboral. En general todo esto se presenta como una economía colaborativa, pero esa colaboración es cada vez más en favor de esos que el primero te lo regalan, pero el segundo te lo venden.